Teresa mi lindo amor Yo solo canto yo, yo le canto esta canción, que lleva mi corazón Yo le canto esta canción, que lleva mi corazón Teresa, te llevo mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, mi muñequita Con ella me de casar Teresa, mi muñequita Con ella me de casar Porque tiene una boquita Esa es la que me hace soñar Porque tiene una boquita Esa es la que me hace soñar Teresa, te llevo mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo mi corazón Teresa, mi muñequita Yo te canto esta canción Y si vino el sabor rosito rico De la nueva propuesta musical de Oaxaca ¡Super Player! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy ¡Suscríbete al canal!